El once del Bayern Múnich regresa a Alemania con la motivación de la clasificación al Mundial. Ganarse la titular es el objetivo del colombiano. James tiene que saber que cuenta con mi apoyo y ayuda porque me gustan los jugadores con oficio y con talento. Creo que tiene mucho talento. Así se expresó el nuevo técnico del Bayern Múnich sobre el colombiano. El alemán trabajará por primera vez con el jugador colombiano, quien regresa al club con la moral, en alto tras su buena actuación con la selección Colombia en el Estadio Nacional de Lima, escenario donde consiguió un cupo para el Mundial de Rusia 2018. El uruguayo Carlos Paez fue el hombre clave para levantar a Colombia. Los jugadores tenían miedo y se sentían culpable, dijo el sobreviviente de la tragedia aérea en la cordillera de los Andes. Gracias a su charla de sobrevivencia, logró tocar a los corazones de los jugadores de la selección Colombia en un momento de máxima tensión. David Ospina fue uno de los que más se identificó con el mensaje. Para terminar, recalcó que James no dejó de sorprenderlo. Según el diario inglés The Zone, Manchester United le ofrecerá a Mourinho un contrato de renovación de 72 millones de euros por cinco años. El nuevo contrato que propondrían al técnico portugués se extendería hasta 2022 y ascendería a los 72 millones de euros, es decir, unos 14,4 millones por temporada, lo que supondría un aumento de casi 1,5 millones respecto a su salario actual. ¡Suscríbete al canal!